Me han puesto una denuncia. Por fin. ¡Justicia! Me van a hacer justicia a que le han puesto una denuncia por plasta. Dígalo, dígalo, hombre. ¿Quién le ha puesto la denuncia y cómo es que le han puesto una denuncia con tanta razón? Pero si no sabe de lo que se trata. La Sociedad Ecológica de Protección de la Naturaleza. Ya le he dicho que he hecho usted un olor a cabrales que agujerea el ozono. No es por mí. Entonces el Macario, que se ducha con la boina puesta. ¿Cómo coja el pacarito? Le voy a hacer poner los huevos de dos yemas. ¡Cate bestia! ¿Es a mí? Sí. ¡Esto se pone bueno! ¡Catenene! ¿Es a mí? Sí. Será desgraciado el Macario. No se meta usted con los niños. ¡Esto se pone bueno! ¡Catenene! Yo preocupadísimo y esto es una ocasión. Se calla. Rockefeller, me han puesto una denuncia por usted, porque pones los huevos con salmonella. ¡Cate, nene! ¡Ay, el niño este! ¿Por qué no te vas a jugar con el paquirrín? Me ha oído. ¿De qué se trata? Que la denuncia me la han puesto por usted. Por mí, si soy un ángel de bondad. Rockefeller. Yes, sir. ¿Me han dicho? ¿Qué? Que tengo que desnudarle. ¿Y por qué no desnuda usted a su padre, para que no ríamos todos? Porque la sociedad ecológica me ha puesto una denuncia porque le tengo a usted como si fuera la mujer barbuda. Me han dicho que tengo que dejarle todas las plumas al aire. Mire, cuando lleve usted las suyas, enseñaré yo las mías. Toma, moreno. No diga usted bobadas. Los hombres no tenemos plumas. Encima, que me gasto el dinero en comprarle a usted trajes. Porque usted me dará a mí la razón que usted desnudo es un esperpento. Y usted vestido es una foca embarazada, no te juro, va a desgraciado este. Pues lo siento mucho, pero va a estar usted desnudo. Usted está bromeando, hombre. No les ha dicho a los psicólogos eso, que estoy muy feliz con mi trajecito, aunque sea una caca. Pues no, no se lo he dicho, porque no entran las razones. Dice que usted es un pájaro y que yo le toco hartando su libertad. Así que le tengo que desnudar. Ni se le ocurra. Yo estoy encantado como estoy. Si me toca, diré que me quiere violar. Hombre, en cuanto le vean desnudo se darán cuenta que eso no puede ser. Si es que es imbécil, está para reírse el gilipollas. Hombre, anda, que... Y es que le tengo que desnudar. ¡Que no se le ocurra! Tengo una enfermedad infecciosa. Si me toca, se la endilgo. Póngase en mi lugar. No tengo más remedio. ¿Cómo me voy a poner en su lugar si usted es imbécil y yo no? Es que me piden 10 millones. ¡No me diga! Me quedo un calzoncillo si me das T5. Tiene que ser completamente desnudo. A mí no me van a meter un paquete por usted. Pero ya desnudo, pero oiga, no brome, Moreno. Si es que yo no sabía que esto era posible. Déjeme que hable con ellos. No entienden de razones. Váyase quitando cosas. No, por lo que más quiera. Oiga, no sea usted así, hombre. Pero dígame una cosa, Rococelo. ¿Usted qué haría? ¿De qué? Si alguien le dice que usted tiene que pagar 10 millones y no me desnuda a mí, le dejo un pelota picada antes de que diga ¡wow, wow! Pues ahí lo tiene. Gracias.